La evasión cuesta mucho, cuesta muchos recursos y cuesta mucho en competencia desde al para quienes cumplen la ley. Por eso hay que hacer una lucha frontal contra la evasión. Queremos que esta reforma sea la reforma que se recuerde como la que quebró la tendencia, cambió el curso de la historia en la capacidad del Estado colombiano de controlar la evasión. Se ha hablado mucho de esto. Llegó el momento de reducir esa evasión. ¿Cómo lo hacemos? A los grandes evasores, penalización. Normas de los más altos estándares internacionales cuando se utilicen transacciones con paraísos fiscales. Control a una fuente de abuso en materia tributaria que han sido las entidades sin ánimo de lucro. Protección a aquellas que cumplen su función social. Pero cero tolerancia a quienes se amparan en las entidades sin ánimo de lucro para recibir beneficios personales. Y también para generar más capacidad de control en la lucha contra la evasión. Buscar que la economía se formalice. Utilice medios de pago a través del sistema financiero. Que tengan trazabilidad. Restringir el uso del efectivo. Que es una de las principales fuentes de evasión de impuestos en nuestro país. Somos el único país de la Alianza del Pacífico que no penaliza la evasión. Y por eso, como ya lo dije, penas privativas de la libertad para los grandes evasores. En materia de las entidades sin ánimo de lucro, cambios trascendentales. Para las cooperativas, las asociaciones mutuales, los fondos de empleados, las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones, los cultos y religiones. Se mantiene el régimen tributario especial. Es decir, no tienen que pagar impuestos de renta. Están exentos del impuesto de renta. Pero a cambio de eso, deben cumplir con unos requisitos mínimos. El primero, tienen que demostrarte a la DIAN que realizan una función meritoria. Y hay una lista taxativa, restringida de actividades meritorias. Segundo, no pueden repartir excedentes. Quedan prohibidas las reparticiones de excedentes de las entidades sin ánimo de lucro. A sus fundadores, a sus socios, no se pueden repartir excedentes. Y la DIAN puede revocar esa autorización para pertenecer al régimen tributario especial si incumple con alguna de las condiciones. Se prohíbe que las entidades sin ánimo de lucro contraten con personas vinculadas, bien sea familiares, empresas, que tengan algún tipo de relación con sus administradores. Al mismo tiempo, se debe hacer pública la información para que la sociedad ejerza un verdadero control. La entidad sin ánimo de lucro debe publicar información sobre sus gastos, sobre su nómina, sobre sus pagos. Para que sea la ciudadanía quien ejerce ese control. Esa es una de las recomendaciones más importantes que hemos recibido en esa materia. Y en el caso de las cooperativas, sus excedentes, y sólo en el caso de las cooperativas, continuarán con un impuesto reducido del 20%. Pero ese impuesto del 20% será recaudado por la Nación y destinado exclusivamente a las instituciones de educación superior pública. Los recursos del 20% que deben pagar las cooperativas sobre sus excedentes deben ir a las universidades públicas. Se va a restringir el uso del efectivo para propósitos fiscales. Cualquier empresa puede seguir utilizando el efectivo tanto como quiera. Pero sólo podrá llevar como gastos deducibles hasta un 50% de dichos gastos hechos en efectivo. El máximo de gastos admisibles en efectivo es el 50% de los gastos totales. Para que haya más trazabilidad, más capacidad de control. Tenemos una serie de normas internacionales para la lucha contra la evasión. Estarán en la presentación, ustedes las pueden ver. Necesitamos una DIAN fortalecida. Se obliga a la DIAN a presentar un plan de tecnología, de informática para modernizarse. Y también nuevas facultades para reforzar la capacidad de fiscalización de la DIAN. En el caso de las personas jurídicas, el impuesto de renta. Si no hacemos nada, el impuesto de renta de las sociedades va camino de una tarifa del 43%. Esta reforma propone cambiar esa ruta para adoptar un nuevo camino de reducción gradual del impuesto de renta de las empresas, para que todas las empresas del país queden a partir del año 2019 con una tarifa del 32%. Este es un cambio estructural para mejorar la competitividad, para incentivar la inversión y sobre todo para estimular la generación de empleo formal. Se mantienen las rentas de destinación específica basadas en el impuesto de renta, nueve puntos que van a la salud, al ICBF, al SENA, a las universidades y a la primera infancia. Se da esa garantía que existe a este tipo de entidades. Se unifica todo el régimen de zonas francas con unas tarifas que serán 10 puntos inferiores a la tarifa general del impuesto de renta. Es decir, en el 2019 las zonas francas tendrán una tarifa del 22%. Se mantienen muy pocas rentas exentas. Para la venta de lotes, para la construcción de proyectos de vivienda de interés social o prioritaria, para los créditos de la BIS o la BIP, para la industria editorial y para la industria del SENA. Y algo muy importante, unos beneficios para el desarrollo de energías renovables, no convencionales, para las inversiones en ciencia, tecnología e innovación, para la reforestación y el control del medio ambiente y para las donaciones a las entidades que estén debidamente atreditadas. Esas son las rentas exentas que se mantienen. No voy a entrar en estos detalles, están en la presentación. Creamos un sistema especial para las zonas de conflicto con unas tarifas reducidas del impuesto de renta donde en una transición de 10 años, estas empresas tendrán un beneficio. Inicialmente no pagarán impuesto de renta, después pagarán un 25%, después un 50% para pagar el 100% del impuesto de renta a partir del año 2028. En el caso de las personas naturales, se simplifica el sistema. Hoy tenemos la renta ordinaria, el IMAX, pasamos a un sistema único de declaración del impuesto de renta. Todos los trabajadores, todos los receptores de rentas, podremos deducir los pagos obligatorios a salud y pensiones. Conservamos un derecho que ha sido muy importante en nuestro país y es deducir el 25% de nuestros ingresos como renta exenta. Y además de ese 25%, cualquier persona natural puede acogerse a beneficios adicionales como aportes a pensiones voluntarias, a cuentas para el fomento de la construcción, AFC, hasta el 10% de sus ingresos. De forma tal que el total de la renta exenta no exceda el 35% del ingreso con un techo de 104 millones de pesos. Este techo de 104 millones de pesos asegura que haya una amplia progresividad, que colombianos de altos ingresos paguen proporcionalmente más. Ya comenté la reducción del umbral. Esto significa que ingresan a la tributación cerca de 500.000 personas adicionales para llegar a 2.700.000 declarantes. El grueso de la población, 93% de la población colombiana, no tiene obligación de declarar impuesto de renta. Un ejemplo, alguien que gane 5 millones de pesos al mes, va a tener que pagar, sigamos, de acuerdo a la tabla, esta es la tabla que se aplica. Una persona que gana 5 millones de pesos al mes, 60 millones de pesos al año, pagará 2.337.000 pesos de impuestos anuales. Eso es el 3.9%. Una persona que gana 5 millones de pesos al mes, pagará el impuesto de renta el 3.9%. 3.9%. Ustedes tendrán acceso a las tablas para saber exactamente cómo es la tributación, pero el hecho concreto es que, sigamos, estas tarifas llegarán a cerca de un 19% para personas con ingresos de 44 millones de pesos mensuales. Mensuales, 44 millones de pesos mensuales, una tarifa efectiva del 19%. Para personas que ganan menos de 6 millones de pesos, la tarifa será menor a 2%. Son tarifas muy bajas.